hola buenos días mis señoras hermosas como me amanecieron hoy hoy que es día festivo que no trabajamos que estamos descansando en la casa muy a gusto este mira ahora vamos a hacer otro collar de puro listón que vamos es para una una escuela de que se van a graduar el miércoles y se lo voy a hacer a un niño y voy a hacer que quede el listón azul en medio y los dos colores de blanco a un lado y a otro pero el azul va a quedar en medio entonces para eso vamos a ocupar cuatro carretes de hilo que son estos dos azules dos blancos y aquí tengo azul y blanco de los chiquitos que son las tiras que van a caer abajo entonces también tengo gorritos que son de graduación tengo de colores y de este color voy a ver cuál voy a usar y estas dos cositas de graduación y la regla las tijeras y hielo único me parece que voy a necesitar pero ahorita vamos a empezar espero les guste este vídeo de este collar que va a quedar bien hermoso eso espero entonces pues vamos a empezar ok pues mira ahora vamos a empezar tenemos 22 carretitos de listón azul y dos blancos entonces vamos a empezar con este que lo vamos a poner el blanco arriba del azul y igual con este ok entonces van a hacer dos y dos vamos a empezar con este lo voy a lo voy a acomodar así ok pues mira aquí ya no lo tengo bien acomodadito le pones un alfiler aquí y fíjate cómo está ok así agarras este pedazo más más larguito le doblas aquí porque aquí vamos a coser que quede bien parejito le pones el alfiler aquí así entonces ya vamos a empezar todo el tiempo lo vas a no va a ir por este lado como los otros este va a ir así solamente lo metes así que te quede bien parejito tienes que tratar que te queden los dos juntitos así de una forma bien bien acomodadita entonces ahorita voy a a este también tiene que ir así para que nos vaya quedando adentro el azul el azul es el que va a ir aquí todo el tiempo porque nos va a quedar el azul aquí adentrito entonces haces esto otra vez así ahorita te voy a ir mostrando cómo va a ir quedando los dos azules puedes usar las tijeras mira para que te quede bien bien parejito o algún palito alguna cosa que se te haga bien pero siempre que queden bien parejitos y apretaditos al principio te va a hacer se te va a hacer un poquito de difícil pero ya enseguida te va a ir quedando bien bien mira así nos va a ir quedando el azul en medio todo el tiempo entonces mira y los blancos a los lados ok ahorita te voy a ir mostrando más mira el azul va a ir quedando en medio ok de esta manera que vamos tejiendo con las tijeras te puedes ayudar o con cualquier otra cosa ok y mira qué facilito es ir tejiendo ahorita ya que avanza más te muestro pero mira así nos va a ir quedando el azul en medio y los blancos a los lados tejiendo lo así ok se está bien y le jalas a este otro para que te quede este apretadito para que vaya quedando bien parejito y ya esté el blanco así y ves cómo nos va quedando el azul y mira le va salando y jalando pero así quiero que quede el azul y los blancos a los lados pero todo el tiempo ve haciéndolo así ok o pues mira que ya casi estoy terminando de de acabar el listón de terminarlo de lo largo que lo quiero y así nos va quedando ves mira ya todo lo que lo que hice y del otro lado al revés nos quedó azul todo azul y de este lado las orillas blancas y en medio azul entonces voy a voy a terminarlo y ahorita te digo y también necesito la pistola y el blue entonces déjame déjame terminar que me queda muy poquito mira ok ok pues mira aquí ya terminé estamos terminando todo lo largo que lo quiero el collar entonces esa está la última trenzada que le doy así te ayudan me ha ayudado bien mucho con las tijeras entonces mira aquí está el blanco que ya se terminó entonces aquí vamos a rematar ya aquí va a quedar adentro lo el blanco mira que vamos a terminar aquí y ya esté aquí así voy a cortar este pedazo aquí mira ahí entonces vamos a coser ahorita y vas a ver cómo quería yo el listón así todo azul y acá blanco entonces déjame coser esta parte para que quede bien rematado y también este lo voy a cortar el azul entonces ahora vamos a coser todo junto para que quede bien bien rematado y no se salgan los listones ok mira si tiene que quedar bien rematado entonces ahora lo voy a poner aquí este lo voy a poner encima de este donde esté donde está el alfiler y fíjate cómo va a quedar voy a quitar el alfiler ahorita 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 ya que lo cosa también bien cocidito tiene que quedar para que no no se vaya a desbaratar en la puntada y así déjame terminar de coser lo que mira que ya estoy rematando este lugar todo lo donde termine entonces aquí vamos a pegar los listones también pegados o cocidos ok voy a cortar los de esta medida de que voy a usar van a ser casi como de 20 centímetros los voy a dejar ok también los otros más anchos también los voy a cortar de de 20 centímetros el azul y el blanco déjame traer el blanco que mira como ya tenemos el hilo también aquí donde rematamos esto entonces vamos a a coser estos que van a caer aquí los vamos a coser y pegar juntos los no pegar coserlos ok aquí así los voy a ir cosiendo que queden bien cociditos nomás aquí se me anda saliendo uno pero aquí los voy a a coser mira y entonces así van a quedar bien cocidos ahorita te muestro ya que los haya terminado de coser mira aquí ya terminé de pegar los más grandes ahora voy a pegar los chiquitos y luego ya los voy a cortar al tamaño que que los quiero que mira así ahora estos otros tres van a ir pegados aquí también todo aquí juntito que que queden bien cociditos que no se vayan a caer bien remachado mira todo aquí pegado y también ahorita voy a pegarle a la la cosita esa que compré de graduación esta que va a caer también aquí mira esta hay así quería todo esto entonces esto también lo voy a pegar a coser aquí no sé cómo así va para que no se caiga este lo voy a coser también así no ya me piqué pero así tiene que quedar bien cosidito ahorita ya que lo termine te te vuelvo a enseñar mira si ya quedó bien cosidita esta cosita y ahora voy a pegar esta otra no a pegar a coser para que cubra aquí le voy a coser está aquí así también y éste va a quedar bien bonita y ahorita te muestro ahorita que termine de de coserla ok mira aquí ya está terminado cocidos de estas cositas desde graduación entonces ahora voy a arreglar los listones que me queden más más cortitos y arregladitos así mira estos los azules para para adentro así como a ti te gusten estos otros van a ir para adentro también y el blanco allá se mira ya ves cómo quedó entonces pues ya casi estamos terminando la y vamos a poner ahora unos gorritos de estos de graduación los vamos a pegar aquí estos aquí así y lo que te quiero mostrar que mira cómo quedó de atrás mira qué bonita todo lo azul azul quedó bien bien bonito lo puedes hacer de esta manera como te guste o de esta pero estos son los colores de de la escuela y el azul quedó nomás en medio ves que hermosa quedó entonces vamos a pegar los 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 gorritos estos también con club nos vamos a pegar aquí así está en uno le vamos a pegar 6 6 gorritos parece que se los ando pegando al revés no sé que queden mejor y así ok pues miren mis señoras hermosas así me quedó en el collar de graduación de las high school y miren qué hermoso así pueden hacérselos a sus niños a las niñas que van a salir porque esto lo venden bien caro las personas que saben hacerlo y miren aquí está en la medida del 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 listón de lo ancho y también lleva estos más más delgaditos como de medio centímetro pero es al gusto que quieran ponerlo ustedes hay otros más anchos entonces pues a mis señoras hermosos así me quedó de hermoso mi collar y pues muchas gracias por estar viendo mis vídeos se los agradezco y hasta el próximo vídeo gracias